Hola amigos de WOW la revista, yo soy Manuel Medrano Vienes con un nuevo tema por ahí caminando, en un estilo diferente a lo que estamos acostumbrados, pero que gusta ¿Te gusto? Es mi nueva canción, mi otra mitad invitada, hicimos a que la escuchen el video, ya esta disponible en mi canal de Youtube Es una canción super linda, que esta como muy inspirada en el R&B, que creo que es un sonido que he venido explorando desde el primer disco y ahí como que se colaba entre algunas de las canciones del primer disco, pero esta vez lo exploramos un poco mas a fondo tiene un sonido muy alegre, muy fresco, creo que es una canción muy refrescante para todo lo que esta pasando con la música latinoamericana asi que invitadisimos a que la conozcan y a que me cuenten, que les parece ¿Mi otra mitad es posible conseguir la otra mitad? No, para nada, yo tengo una, como decirlo, como ese pensamiento super romantico de que tu otra mitad esta dentro de ti que eres tu mismo, que es tu talento, que es la música que te gusta, pero al tiempo también tengo este pensamiento super romantico de que el amor es tan grande que te puede llevar a pensar y a sentir que alguien puede ser parte de tu vida y ser tu complemento entonces esta canción tiene como esos dos lados del amor, saben, el amor propio, el amor fraternal y el amor romantico de pareja entonces es realmente una canción para todos y para que se la gocen Y te dimos un challenge de TikTok, que tal, esa rubia la pusiste a sufrir Que tal, que tal, ella me puso a sufrir a mi porque es muy difícil TikTok y las actividades te exigen como mucha, como decirlo, mucha creatividad pero ella es una profesional, entonces ahí estoy aprendiendo, vamos a ver como me va, siganme en TikTok como arroba Manuel Medrano y me cuentan que les parecen mis TikToks ¿Es a veces difícil manejar tantas redes a la misma vez o las manejas bien? Esto, yo creo que es de costumbre, te vas acostumbrando, como que coges unas, dejas otras un rato y así sucesivamente, yo por ejemplo soy como super fan de Twitter, pero a veces abandono un poco Twitter para irme a explorar nuevas redes como por ejemplo TikTok o Instagram pero yo creo que si le coges el tiro comienza a más de ser dispendioso como a ser divertido ¿no? al final creo que el uso que les das es lo importante, que es lo que muestras, que es lo que hablas yo por ejemplo siempre tiro mucha buena onda por redes sociales, mucho amor, pues hoy claramente las uso mucho para promocionar mi música y eso más que todo, pero también intento de tirar mucha buena onda, salve el planeta, quiéranse, no se pongan los cachos Manuel, uno de los momentos que tu artista suena, puedes invitar a ver el premio en el mes uno de tantos, fue ganarte ese Latin Grammy, después de ese Manuel Medrano que se ganó el Latin Grammy ¿te ha vuelto más exigente o es igual? bueno si fue una gran experiencia participar en Latin Grammy en 2016, gracias a mi primer disco pues recibir estas tres nominaciones fue como un sueño hecho realidad, ahora ganarte dos si fue como algo que realmente yo creo que ni siquiera lo pude haber soñado y creo que más bien por el contrario, después de que eso pasa te vuelves más sencillo, más humilde, te conectas posiblemente un poco más con la música y no de pronto con ese lado oscuro de pronto del reconocimiento que a veces pasa las personas que yo, más humildes que conozco, son las personas más talentosas y más famosas por así decirlo entonces creo que eso también te enseña mucho